Los argentinos son nazis, es la afirmación que dijo un influencer en Estados Unidos. Todo esto se dio en el podcast de Joe Rogan Experience en ese país, donde básicamente el periodista lo que dice, junto a una entrevistada, es que la Argentina es nazi y su población así lo es, porque se habla alemán en muchos lugares como idioma de conversación normal, porque hay ciudades típicamente alemanas en su conformación, en su arquitectura, y que incluso dentro de la comunidad de esas ciudades se llevan adelante celebraciones típicas de los alemanes, como la Oktoberfest en la provincia de Córdoba. Pero otra acusación realmente de interés, o al menos más allá de polémica también llamativa, es que el colega dice que en Argentina, en la mayoría de las casas, hay fotografías de soldados nazis para rememorar otras épocas de la historia mundial.